¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este programa de consultorio fiscal en donde estamos ya en la tercera parte de esta serie que tiene que ver con lo que es el compliance, lo que es el cumplimiento, la prevención de riesgos, los mitigantes de riesgos. Hoy, pues bueno, estaremos ya en esta última parte y pues bueno, para tener este programa hoy tenemos un gran invitado, un especialista en esta materia de lo que es el cumplimiento, el famoso compliance. Él es el maestro Sandro García Rojas Castillo. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Gracias Miguel, muy agradecido. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa compartiendo con todo nuestro auditorio este tema que yo creo que es muy importante. Es muy importante, lo hemos comentado algunas veces, creo que es un tema que atañe a todos, no nada más al sector empresarial, sino creo que a todos los ciudadanos de este país nos atañe a este tema del cumplimiento. Sin duda, yo creo que es un tema además, Miguel, que dicho de alguna manera se ha puesto de moda, ha sido una temática que cada vez más las empresas hablan del tema de cumplimiento, los anglosajones le llaman el compliance famoso. Y hay que decir que el tema del cumplimiento, pues evidentemente los abogados, por ejemplo, estamos acostumbrados a norma es para cumplirse, no como normalmente se suele decir que echa la norma, echa la trampa. Echa la norma es para cumplirse y justamente lo que deberíamos de encontrar los abogados es donde hay una norma debe de cumplirse. Pero el compliance va mucho más allá de un tema de cumplimiento normativo. El compliance es un conjunto, digamos, de métricas, de evaluaciones de riesgo, de escenarios futuros, donde tenemos que prever sanciones normativas, por supuesto, pero también las autorregulatorias. Tenemos que ser muy claros en que el compliance es este conjunto de normas que están en una ley, en un contrato, en el contrato social, en los términos de competencia, por ejemplo, que tenemos con nuestros competidores, con oferentes, con clientes, con proveedores, con accionistas. Y no necesariamente todo esto se deriva de una norma. A veces son normas autoimpuestas. ¿Qué ha pasado de alguna manera en los últimos años? Que también está de moda el tener códigos de conducta. Ya lo decía el Banco Interamericano de Desarrollo cuando justamente comienza el tema de la pandemia. Estamos en un escenario de crisis, Miguel. El planeta, el mundo, la sociedad, no sabemos muy bien qué es hacer bien y qué no. Y los valores se traspolan un poco en la actuación de las entidades, en la actuación de las empresas. De tal suerte que productividad versus seguridad de sus trabajadores. Entonces, podemos tener una guerra de valores donde lo primero que se tiene que hacer en un universo de compliance, de cumplimiento, es hacer un replanteamiento, déjame utilizar la palabra, de quiénes somos como empresa, a dónde queremos llegar. Hace años se puso de moda el tema de misión y visión. ¿Para qué? Para que justamente a través de esta valoración de riesgos, elaboración de escenarios futuros, prevención, elaboración de documentos, de manuales, de procedimientos, podamos tener un estricto cumplimiento al desarrollo de ese objetivo que como empresa nos estamos planteando. Por supuesto, y yo creo que esto se complica un tanto cuanto más, por llamar de alguna forma en complicación, cuando hablamos de una cuestión global, por la diversidad de idiosincrasia o de las formas en que hacemos los negocios en cada país. Como se hacen los negocios en México, pues no es igual, o las visiones que tiene un empresario o un trabajador, o todo en general, en el ámbito de los negocios, creo que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Y eso, homologarlo, es complicado. Y además, tocas un punto importantísimo. De alguna manera, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en una gran aldea, donde las grandes empresas, de alguna u otra forma, están marcando pautas que a veces la regulación de los países se tarda tiempo en incorporar. Es decir, si nosotros nos esperamos a que la norma de un país determine debes hacer esto o debes hacer aquello, a veces se tarda un poco porque nuestro poder legislativo, aquí y en cualquier parte del mundo, no necesariamente obedece a esas inquietudes, particularmente empresariales, comerciales, empresariales, sino que eventualmente atiende cuestiones sociales de primer orden. Y mientras tanto, los empresarios, mientras tanto los proveedores de servicio, tenemos que adoptar mejores prácticas y, de alguna manera globalizada, el mundo se está evaluando también entre ellos, entre empresas, entre países, qué tanto de las mejores prácticas estamos adoptando. Y ahí viene un poco el tema de la lucha de las idiosincrasias, de la forma de pensamiento. No todo mundo hace negocios de la misma forma. Pongamos un ejemplo, quizás un poco burdo, por allá de la década de los 70, la ley norteamericana que contempla la parte fiscal, hablando de temas fiscales, el símil del código fiscal americano, preveía que si tú como empresa norteamericana tenías que ir fuera del país, de Estados Unidos, a hacer negocios, podía ser deducible, que tú pagaras un soborno, por ejemplo, que tú fueras a Honduras, a México, a El Salvador, a Guatemala, y pagaras un soborno para abrir un nuevo restaurante de McDonald's, o poner una planta de Pepsi, y eso era deducible desde la perspectiva fiscal. Y estaba perfectamente legitimada una norma que se podría hacer por parte de las empresas. En lugar de decir fueron gastos, decir fueron gastos porque tuve que sobornar a alguien más en otro país, y era parte de la deducibilidad. Esta ética de los negocios, esta integridad de los negocios, esta integridad de las sociedades, esta integridad de la actuación, tiene que ver con el mundo del compliance. Todos los seres humanos, de alguna u otra forma, tenemos relaciones, digamos, más y menos estrechas en diferentes, digamos, dinámicas sociales. Yo con yo, yo con mi pareja, yo con el entorno social que me rodea de mi núcleo familiar, yo con la sociedad, yo con la humanidad, yo con el planeta, eventualmente yo con la parte metafísica. Esa relación, esas dinámicas generan un ir y venir de derechos y obligaciones. Yo no me puedo a mí mismo, digamos, engañar en mi conciencia interna. Yo sé cuáles son los derechos y las obligaciones que tengo conmigo, con mi pareja, con mi familia, con mi grupo social, con mis empleados, con mis clientes. Si esto lo traspolamos a una empresa, la empresa también tiene una misión y una visión propia que no necesariamente está determinada por los accionistas. La norma nos enseñaba en la Ley General de Sociedades Mercantiles que los accionistas son el órgano máximo, digamos, de una sociedad mercantil. Sin embargo, la visión de a dónde va una empresa, a dónde quiere llegar una empresa, pensar un poco en ese futuro, tiene que ver con empleados, principales actores, incluso competidores. Entre competidores podemos fijar cuál es el futuro de los mercados, cuál es el futuro de las industrias. Y esto nos ayuda de manera importante a determinar a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar hasta ese lugar. Claro, por supuesto. Más bien todos los que los participantes o los vinculados con la empresa tienen que formar parte de este cumplimiento, de estas buenas conductas, de estas buenas prácticas, que es la finalidad. Y yo creo que estas buenas prácticas tienen que ser marcadas algunos principios generales o esenciales, como el caso que comentaba de la Ley de los 70s, pues ya cuestiones de anticorrupción que también entra en este tema, que también es vinculación con autoridades en este orden de ideas. Entonces, aquí es donde podemos ver que esto del compliance incide tanto a cualquier persona, a cualquier individuo y no nada más a la empresa y también a todo tipo de empresa, no nada más a la gran empresa, porque muchas veces al hablar de todo esto, ya en el ser, en el día a día, pues se piensa que esto es únicamente para la gran empresa. La empresa pequeña, pues no, yo no pinto, yo aquí nada más ando haciendo algunas, mi negocio es muy pequeñito, o algunas empresas medianas siguen diciendo, no, mi negocio es muy pequeño y no lo requiero todavía, cuando crezca, cuando crezca a lo mejor lo voy a pensar, lo voy a buscar hacer. Entonces, esto es lo que nos lleva a que a todos nos incide ese tema del compliance. Y no nada más, Miguel, te diría yo a las empresas, tú lo señalabas muy atinadamente, a las personas como tal. Mira, no podemos hablar de compliance sin concebir por lo menos dos ingredientes fundamentales, que son la capacidad de detección de riesgos, saber dónde están los riesgos, medir los riesgos. Leía yo en un libro de filosofía de un autor, André Comtes Pumbil, dice una frase que me llamó poderosamente la atención, la preocupación es la memoria de un futuro. La preocupación es la memoria de un futuro. Nos preocupamos y actuamos con prudencia, porque sabemos que hay un mañana. Claro. Actuar con prudencia desde una perspectiva de integridad personal, corporativa, empresarial, requiere detección de riesgos. Para la detección de riesgos necesitas tener especialistas en la identificación de riesgos. No es lo mismo una persona que se levanta a las seis de la mañana, va a caminar o a hacer un poco de ejercicio en un parque, desayuna, trabaja, etcétera, y se va a dormir a su casa, que otro que eventualmente es espeleólogo en unas cuevas, en Wetzalán. La capacidad de medición de riesgos, evidentemente, el que trabaja desde su casa y se despierta muy temprano, no conoce los riesgos que corre el espeleólogo. Lo mismo pasa entre las empresas. De alguna forma no es lo mismo vender en una panadería, en varias panaderías, en una cadena mundial, digamos, de pan, que tener un hotel o tener un restaurante. Obviamente, los controles que debe haber, por ejemplo, en los temas de los alimentos, en los temas incluso de los sabores, de las limpiezas, de las plagas. El tema del compliance nos obliga, de alguna manera, a primero identificar riesgos. Saber qué riesgos corro y por qué los corro. Y hay gente que es especialista, es que se especializa en ellos. Después de identificarlos, tenemos que medirlos. ¿Cuál es más importante para mí? En este estudio donde estamos grabando, y nos están escuchando tu audiencia muy gentilmente, riesgos, que se vaya la luz. Alguien lo previó y hay una planta de luz que va a actuar en emergencia. Que eventualmente alguno de los conductores se sienta mal y tenga que salir a un baño con emergencia. Alguien lo previó y puso un baño relativamente cercano. Es decir, hubo quien pensó en ese futuro. Por supuesto. De alguna manera, el tema del compliance en las empresas es, hoy, qué tipo de negocios tengo, a qué riesgos me enfrento y hacia dónde quiero ir. Decía yo, no puede haber compliance sin identificación de riesgos, una matriz de riesgos, políticas de actuación y procedimientos específicos. Una política de actuación, acepto o no acepto, por ejemplo, un abogado. Un abogado se le debe un dinero y a este abogado, su cliente le dice, oye, perdóname, no tengo con qué pagarte. Y entonces el abogado le dice, oye, ¿necesitas pagarme esa factura que está pendiente? Y el cliente le dice, no te pures, voy a tratar de hablar con mi compadre, que tiene una empresa en Monterrey, que se dedica a plástico, y vamos a hacer que él te pueda pagar. Y habla con el compadre, oye, pues qué buena onda, pues que me pague. Y le hace una transferencia al compadre, al abogado finalmente le paga el adeudo que tenía. Con esto quedas al lado, evidentemente, la cuenta del abogado. Pero, ¿y qué sabemos nosotros del compadre? ¿Y de dónde generó el dinero el compadre? ¿Y me puede involucrar en algún tema el compadre? Es decir, aquella empresa de Monterrey, a quien no le presté un servicio, podría contaminarme. Hay un tema de contagio, si estuviera, por ejemplo, en una investigación de prevención de lavado de dinero. Si tuviéramos un tema de lavado de dinero con una empresa, y esa empresa es la que nos paga porque nuestro cliente no tuvo con qué, nadie lo podría imaginar. Y ahí hay un tema de prevención de lavado. En el desarrollo del compliance, importantísimo saber que se ha derivado en diferentes ramas. Compliance es uno, pero se ha derivado la prevención de lavado de dinero, la prevención de los temas fiscales, a lo que le llaman el tax compliance, la parte medioambiental, a la que conocemos como green compliance, el tema de inclusión social, le llaman el social compliance, tenemos el criminal compliance, que tiene que ver con la responsabilidad penal, por ejemplo, de las personas jurídicas, de las empresas. Nosotros, como ciudadanos, no contemplamos que una empresa pueda eventualmente tener un escenario de prisión, porque a una empresa no la puedes meter presa. Sin embargo, el simple hecho de que una empresa esté involucrada en un delito, eso podría traer como consecuencia que sus funcionarios, sus altos directivos, sus consejeros, eventualmente en consejos de administración, sus vocales, consejeros independientes, tengan una responsabilidad por no haber tenido una debida diligencia para que la conducta o la conducción de la empresa llegara a un determinado punto. Claro, y esto, pues bueno, es donde se toma la trascendencia, la importancia, y pues bueno, la importancia también está marcada porque todo esto también hay que normarlo, hay que normarlo y también tomarlo como puntos de medidas, sobre todo por las autoridades, respecto a cuáles son los parámetros establecidos de las conductas que tienes, para que no hagan las cosas indebidas. Por ejemplo, donde empezó a tener mayor trascendencia esto, aunque la ley existía, pero cuando empezaron los temas de los factureros, que fue un boom, que siempre ha sido, bueno, siempre ha existido lamentablemente, pero fue un boom, se empezó a poner las medidas precautorias respecto a ello y empezó a premiar para lo demás, y de repente igual se le empieza a dar mayor importancia en nuestro país a la ley federal para la prevención y identificación de personas con recursos de procedencia ilícita, y otra vez, entonces, como que pareciera que todo esto asfixió al empresario, o se buscaba asfixiarlo a él, y como que hacer esto era como más bien para defenderte, no para un cumplimiento, creo que como que esa visión se generó, sobre todo cuando se habló de esa reforma fiscal penal, creo que fue ahí un parteaguas. Y además lo entiendo bien, la visión del empresario, la visión de la autoridad, he tenido la fortuna de estar en ambas, es una visión difícil. Mira, yo te diría, Miguel, aquí el secreto está en cuando una persona obtiene recursos de manera ilícita, de manera ilegal, digamos, pensemos que ya hay un delito previo, hay un delito primigenio, le decimos los abogados, un delito como la extorsión, el tráfico de drogas, de armas, pero no nada más están esos delitos que generan recursos, pensemos también en la evasión fiscal, pensemos también en el fraude, en el robo, en los delitos relacionados con la corrupción, pensemos que una persona tiene unos recursos ilícitamente adquiridos, ¿cómo puede esa persona justificar que ese dinero de alguna manera lo produjo legítimamente? Y ahí está justamente el tema, si esta persona logra simular una operación y además respaldarla con una factura y además respaldarla con una serie de actos subsecuentes, materialidad del hecho, del acto, contrato, factura, recursos humanos a los que se les paga en el seguro social, pues entonces cuadra perfectamente que si yo tengo aquí un millón de pesos y alguien me da una factura, aunque yo pague por ella, y esa factura me permite depositar ese dinero en una cuenta, pues prácticamente el dinero se ingresa en el sistema financiero y pareciera ilegitimado, ese es el objetivo del lavado de dinero, legitimar una ganancia ilícita, de hecho nuestro código habla de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es compleja, sin embargo hay países como Bolivia, legitimación de ganancias ilícitas, así le llaman, no le llaman lavado de activos, lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas, me parece muy claro, fácilmente entendible, a través de un mecanismo de simulación podemos lograr con una serie de facturas ingresar recursos, ahí estamos tratando de lavar dinero, de tal suerte que en la medida en que le pongamos controles a las facturas, una explicación a la productividad que tiene una empresa, a los entregables que tiene una empresa, con esto de alguna manera robustecemos el régimen legal, sin embargo en México no necesariamente estamos acostumbrados a cumplir con las normas, nadie puede decir en la mañana, nunca he oído a ningún vecino asomarse por el balcón de su casa y decir, estoy feliz porque acabo de pagar mis impuestos, nadie lo hace, Miguel, seamos francos, es un acto evidentemente pensado en la urbanidad moral que nos une, estamos en una urbanidad y entendemos que esos recursos son empleados para una serie de propósitos sociales, sin embargo todos buscamos de alguna manera pagar lo menos que se pueda y en eso está la tentación de caer en el mundo de la ilicitud, ahí está la tentación de emitir una factura que no se tiene que emitir, recibir un dinero eventualmente de una factura no legítima, digamos comprada, viene la reforma y por supuesto el empresario siente que la cacería es contra él, pero realmente no es un tema de cacería contra él, debiéramos entender todos y eso sería extraordinario y por eso aplaudo estos programas, estos espacios donde se nos da la oportunidad de charlar y de que los amigos que nos escuchan comprendan con claridad dónde está, no es que la autoridad nos esté correteando, evidentemente tiene una complejidad, tendríamos que pensar en cómo logramos una integridad económica, una integridad fiscal en un escenario como el nuestro, cómo lograrlo con, pongo los peros, un cuarenta y tantos por ciento de la población en economías informales, donde no hay formalidad, donde no hay cuentas bancarias, gente que esté excluida del sistema financiero, esto pone particularmente complicada la tarea, es un reto importantísimo el que se tiene que hacer, yo lo que creo es el convencimiento a partir de la empresa, el convencimiento a partir del empresario pequeñito, el sastre, el talabartero, el panadero, el contador, el abogado, a partir del pequeño, del minúsculo proceso, digamos, del empresario, del proveedor de servicios, a tratar de construir una legitimidad y una integridad fiscal, corporativa, social, medioambiental, etcétera, que robustezca de alguna manera ese escenario. Claro, por supuesto, y en ese sentido, salvo tu mejor opinión, maestro, yo he pensado lo siguiente, cuando de repente oímos cursos, charlas, que hay muchas pláticas al respecto, como que se le dice al empresario, es que tú haces conductas que hacen los lavadores, por eso debes de cuidarte, yo lo que digo es al revés, el lavador hace la conducta que tú haces, por eso lo hace, entonces tú, a través de buenas prácticas, él ya no lo va a hacer, o sea, el lavador ya no te va a imitar en esas buenas prácticas, y más que tú tienes ya en tus candados, tus barreras, en tus operaciones, entonces él ya no va a entrar, no es que tú hagas las operaciones que él hace, sino que él hace lo que estás haciendo, por ejemplo, igual hace muchos años, un comprobante, ¿cuál es el comprobante fiscal reconocido? El comprobamos en la papelería, el que mandábamos a hacer con cualquier impresor, con mi logotipo, y ese era, íbamos a la gasolinera, y el ticket que nos, bueno, el papel que nos llenaban, y es más, había la oportunidad de que yo mismo le desglosaba el IVA, y era aceptado, pero ¿qué es lo que pasa? Pues abusamos, entonces empiezan las malas conductas, las malas prácticas, en ese sentido, ¿qué hace la autoridad? pues ve los riesgos y empieza a poner muchos candados para que no se cometan, perdón por lo coloquial, pero dice el dicho, la burra no era risca, la hicimos, y así en muchas cosas, por eso, saludo tu mejor opinión, nuestra legislación fiscal está plagada de normas antiabuso, ese es el tema, realmente la esencia de cada una de las contribuciones, pues no pasaría, creo yo, de 20 artículos, si realmente no hubieran estas prácticas, pero tienen que poner una serie de normas antiabuso, en todas nuestras legislaciones fiscales, no sé en ese sentido, ¿qué opinión te merezca maestro? Mira Miguel, yo creo que la norma ha ido evolucionando, y también es cierto, hablábamos hace un rato del tema de la globalización, por ejemplo, de las normas, hay una figura que nace en GAFI, en el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el oráculo del tema de prevención del lavado de dinero, y GAFI nos dice que todas las empresas debemos encontrar, buscar, descubrir, identificar al beneficiario final de los recursos, un banco, si tú tienes una empresa que se llama Plumas S.A., tiene que identificar quién es el beneficiario final de esos recursos, primero lo que hace es entrevistar a quien abre la cuenta, le dice, oye, vas a abrir una cuenta de Plumas S.A., ¿quién es el beneficiario final? Y evidentemente el representante legal dirá, pues aquí están los accionistas, estos son, y te pregunta el banco, ¿no hay nadie más detrás? ¿Qué es lo que estamos buscando con esas preguntas? ¿Qué es lo que busca GAFI con esa recomendación, dentro de sus 40 recomendaciones? Que no ocultemos un prestanombres, eso es justamente, hoy la banca tiene la obligación, todo el sistema financiero tiene la obligación, de identificar al beneficiario final, pero ¿cómo le hacemos para identificar a un beneficiario final, si eventualmente, pues no tenemos registros públicos de comercio, registros públicos de accionistas, de apoderados, la información está limitada, ¿sobre qué cosa puede cargar un poco el legislador? Pues sobre las estructuras existentes, y las estructuras existentes son el empresario, su contabilidad, si no tenemos un registro público de accionistas, de actas constitutivas puede estar, Miguel y Sandro son los constituyentes de una empresa que se llama Plumas S.A., pero saliendo de aquí, en nuestro libro de acciones, cedimos las acciones en favor de Juan y de María, ¿cómo sabría el fisco que el día de mañana cambiamos a esos accionistas? ¿Sabría quién es el beneficiario final? No, de tal suerte que la autoridad, ante la falta de nuevos recursos, de nuevos instrumentos, de instituciones más sólidas, pues tiene que recargarse sobre las estructuras que de alguna manera tienen información, y este es justamente el contribuyente, y por eso viene el tema del beneficiario controlador, dueño beneficiario, dueño controlador, en fin, hay unas galimatías ahí de términos, donde de alguna manera la agencia tributaria nos dice, tú deberás identificar a los notarios, por ejemplo, en una constitutiva, en un fideicomiso, tú determina quién es el beneficiario controlador, quién es el dueño de todo esto detrás, y a veces la estructura jurídica de el fideicomiso, lo que sea, no te lo permite, ahí hay una complejidad operativa clara, y yo creo que ahí vale la pena abundar en algún momento, de cómo ayudar a los empresarios, cómo ayudar a la sociedad, para que pueda desarrollar mecanismos mucho más transparentes, por ejemplo, con este tema del registro público de comercio, un registro público que pudiera tener accionistas, poderes, en fin, hacer algún mecanismo, no estoy diciendo que se obstaculice, cuidado, pero de alguna manera más fácil, hoy tenemos mecanismos mucho más sencillos, tenemos tecnología, tenemos el tema del blockchain, tenemos un montón de herramientas a la mano, a partir de los cuales podríamos construir, como ya lo está haciendo de alguna manera el SAT, con los FDIs, una secuencia perfectamente clara, que no se vea reflejada en una nota cualquiera de remisión, que te dan una papelería, y falta el tema del sistema corporativo, que también tiene su historia, porque cuando se construyeron sociedades, pues estaban, decíamos, el empresario de verdad, y los de paja, que eran el 96% de uno, y un por ciento de los demás, o sea, se hacían esas prácticas indebidas, o incluso a veces los cinco, eran todos testaferros, eran prestanombres, e incluso, se sigue elaborando ese tipo de cuestiones, a través de usar figuras, que no son las adecuadas, y la autoridad, pues dice, bueno, ve y dice, el empresario, no me platiques, no es cierto, o le dicen, es usted empresario, les déjale, pregunto a mi patrón, y va a ir a ponerle el patrón, y pues bueno. Y lo que dices, tiene en particular, a mí me llama particularmente la atención, por ejemplo, en la apertura de una cuenta, en el sistema financiero, ¿qué pasa cuando una persona abre su cuenta? ¿Cuánto dinero vas a manejar en esa cuenta, Sandro? ¿Cuatro millones de pesos al mes? ¿Eres empresario? Sí, sí. ¿A qué te dedicas? A vender botellitas de agua, soy empresario del agua, muy bien, y la empresa se llama tal. ¿Dónde está tu domicilio? Los mandamos por allá, ¿no? En un cerro donde, si hiciéramos una inspección ocular, esa casa no coincide con una empresa que gana, o que factura cuatro millones de pesos, no tiene gente a registrar en el Seguro Social. Y antes ni los domicilios existían, ¿no? Se hacía antes por la falta de controles y ese tipo de situaciones que habían. Pues, amigos, pues es importante que analicen, que ojalá estemos transmitiendo adecuadamente las ideas. A veces no es tan fácil, a veces digo que transmitir una idea en el ámbito legal, a veces es como el amor, ¿no? Explícame qué es el amor, este tipo de cuestiones. Vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos con nuestro tema. Y, pues, bueno, estábamos platicando del tema en función de la cuestión de genérica, bueno, en general, cómo nos debe de incidir, cómo nos debe de preocupar o de importar a tanto, a cualquier, bueno, a todos los ciudadanos, no nada más al sector empresarial, pero todo esto, pues, también parte de una cuestión de la idiosincrasia, de cómo se han hecho los negocios, qué conductas hemos tenido, hemos platicado algunos ejemplos. En este orden de ideas, frente a organismos internacionales, que, bueno, has tenido la gran posibilidad de participar en diversos. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo nos ven a nosotros México? Porque por ahí también nos mandaron unas recomendaciones y varias cosas. ¿Cómo nos califican? ¿Quién nos califican? ¿Por qué nos califican? Porque de repente dicen, bueno, ¿y a ti qué? ¿Por qué te metes con nosotros? ¿O yo por qué tengo que seguir? Porque a veces lo decimos doloso, ¿no? Es que tenemos que seguir las reglas de Toby, porque estamos en OCDE y estamos ahí, entonces tenemos que ajustarnos, ¿no? ¿Y por qué tenemos que ajustarnos? O sea, entonces, pero se ve de forma dolosa, ¿no? Como que con enojo, con furia, y no decir, si somos independientes como país, ¿por qué no nos arreglamos nosotros solitos? Pero aquí es un tema muy, creo que muy importante, que también tenemos que todos visualizar, ¿no? Yo creo que ese es un gran tema, Miguel, y déjame tratar de aterrizarlo de una manera práctica. Digamos, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, me voy a referir a él, al GAFI, la OCDE, y otros organismos internacionales, en algunos casos, este es un organismo, digamos, intergubernamental, no hay un tratado, un convenio internacional, voluntariamente dijimos, queremos pertenecer a ese club de Toby, y para pertenecer a ese club de Toby, nos comprometimos a dos cosas, básicamente, uno, a seguir las recomendaciones, que hizo este grupo, y hace y sigue haciendo reforma de manera habitual, en materia, por ejemplo, de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y número dos, a evaluar y ser evaluados, por los propios miembros de GAFI, entonces, son los países, o los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los que, junto con los países, evalúan a los propios países, y en esa evaluación, lo que se califica son dos cosas principales, que tanto cumplimos técnicamente hablando, y pongo un ejemplo muy rápido, imaginen ustedes un extinguidor, este lugar en donde estamos, requiere un extinguidor, y también una salida de emergencia, y también señalización, y también una persona que está encargada de traer el chaleco, y que es experto en la evacuación del lugar, detector de humos, ya contamos con un checklist, un cotejo de la lista de, tiene extinguidor, tiene detector de humos, tiene a la persona, salida de emergencia, señalización, pero, la segunda forma de evaluar también, es no nada más técnica, sino también en eficiencia, está ese extinguidor, donde tiene que estar colocado, es del tipo de extinguidor, que requiere un lugar como este, donde hay, una serie de materiales, que podrían ser flamables o no, hay extinguidores para líquidos, por ejemplo, para una gasolinería, para un laboratorio, si yo pongo uno de esos extinguidores, ¿me sirve igual? Si tengo una salida de emergencia, está planeada para los amigos, de la península de Yucatán, o para los que nacieron, los globtrotters, que juegan basquetbol, y miden dos metros diez, habría que ver, qué tan eficiente, es la herramienta, no nada más tenerla, sino también la eficacia, y la eficiencia de esa herramienta, lo que hace Gafi, es calificar a los países, técnicamente, y en el nivel de efectividad, la última evaluación, que tuvimos en México, se publicó a inicios del 2018, calificaron al país 2016, reuniones 2017, de entonces a hoy, han pasado ya varios años, van cinco, se espera que la quinta ronda, de evaluaciones de Gafi, así la conocimos, porque ha habido rondas de países, primera ronda, segunda ronda, la quinta ronda, empiece ya, y a nosotros nos toque, muy probablemente, en el 25, vamos a empezar a tener, los diálogos, con los evaluadores, en el 25, se definirá por Gafi, quienes van a ser nuestros evaluadores, que países, de manera, digamos, específica, nos van a, supervisar, como miembros, de un grupo de evaluadores, no significa, que venga, Holanda y Suecia, a evaluar a México, no, un grupo de evaluadores, de diferentes países, integran, este grupo de evaluadores, y finalmente, se presenta este reporte, a la asamblea de Gafi, que es lo que nos han observado, hay dos grandes regímenes, por ejemplo, en materia de prevención, de lavado de dinero, el régimen financiero, que tiene muchos años, de conocer las, las reglas, digamos, de, de detección de riesgos, gestión de riesgos, monitoreo transaccional, conoce a tu cliente, manda reportes, desde hace muchos años, y unos que no tienen, tantos años, que son los de la ley federal, que citabas hace rato, la ley federal, para la prevención, e identificación, de operaciones, con recursos de procedencia, y cita notarios, corredores, inmobiliarias, vendedores de vehículos, etcétera, blindadoras, a estos los conocemos, como actividades, y profesiones, que no son financieras, designadas por Gafi, por sus siglas, APNFDs, así las conocemos, en México, el legislador, dispuso actividades, vulnerables, en el artículo 17, de esa ley, tenemos poco desarrollado, en el sector de APNFDs, en financiero, vamos muy avanzados, vamos bien, nos vamos, de alguna u otra manera, acompañando, porque estamos, en un orbe, globalizados, y las reglas, que emite, el grupo de Wolfsberg, o el grupo Egmont, eventualmente, las adaptan, los grandes bancos, Citi, BBVA, Azteca, todos los bancos, en el país, adaptan las mismas reglas, porque son juegos internacionales, de reglas, de mejores prácticas, internacionales, si un banco mexicano, por ejemplo, no juega esas reglas, pues el club de Toby, no le abre cuentas, y si ese banco mexicano, quiere hacer una transferencia internacional, no tiene como hacerla, y aparte, inciden los negocios, inciden el negocio, porque evidentemente, los clientes, pues no, a mí no me conviene, estar con un banco, cuando yo voy a hacer transferencias internacionales, que no tenga banca corresponsal, entonces, pues nos subimos todos al mismo camión, para de alguna manera, ofrecer, con los mismos cuidados, las mismas precauciones, las mismas mejores prácticas, aunque la norma, todavía no me lo obligue, ¿te fijas? La norma, por ahí está, la estamos cumpliendo, pero a lo mejor, hay mejores prácticas, que nosotros mismos adoptamos, ahí hay que tener cuidado, de un tema, una mejor práctica, que yo adopto, e incluyo en mi manual, la autoridad supervisora financiera, por ejemplo, tiene facultades, de incluso, multarte, si no cumples, con esa autorregulación, alguien puede decir, oye, pero es que yo me la impuse, a mí mismo, no importa, por haberte la impuesto, y haberla puesto en un manual, la autoridad puede sancionarte, si no incumples, porque la norma, está para cumplirse, en el caso, de las APNFD, de las actividades vulnerables, tenemos muy poco desarrollo todavía, ¿por qué? Porque es mucho más novedoso, nace la obligación, por allá del 2012, apenas tenemos 10 años con ella, todavía es un sector, que por ejemplo, no tiene la obligación, de tener una ponderación de riesgos, una matriz de riesgos, no tiene esas obligaciones, de tal suerte, que el régimen, no está parejo, no está sostenido, en dos columnas, muy firmes, un régimen, está más fortalecido, el otro, está quizás más debilitado, querer poner exactamente lo mismo, que trae el financiero, en el otro sistema, en el otro ecosistema, digamos, de las actividades vulnerables, también es un abuso, porque no podríamos comparar, la inversión, los sistemas, los riesgos, que corre una institución financiera, a los riesgos, que corre un notario público, por supuesto, que no se parecen en nada, el notario es un tercero, que actúa, dando fe de una relación, que hay entre dos, en cambio el banco, es uno de los dos, que está haciendo operaciones, allá hay diferencia, entonces, en estas evaluaciones, y contestando a tu pregunta, nos toca evaluarnos, seguramente en el 25, todavía no hay fecha exacta, pero creemos que va a ser, en el 2025, y ahí nos van a volver, a preguntar, cómo van las reformas, que tú planteaste, hace dos, cuatro, seis, ocho, diez años, dónde están, cómo se están cumpliendo, ya tienes la nueva herramienta, sí acaba de nacer, y qué tan efectiva está siendo, si nosotros contestamos, que no está siendo efectiva, porque ahí viene una pregunta importante, cuántas investigaciones, se hacen en materia, de lavado de dinero, pon un número, y cuántos decomisos, se hacen de los bienes, eventualmente, relacionados, con esas investigaciones, cuántos aseguramientos, terminan en dinero, para el Estado, o para el pago de víctimas, o qué tan efectiva, es la apertura, de una carpeta de investigación, qué tan efectivo, es el régimen preventivo, no nada más, basta con que una institución financiera, mande un reporte, de operaciones inusuales, conocido en otros países, como reporte, de operaciones sospechosas, no nada más, basta que el banco diga, cuidado, aquí hay un reporte, de operaciones inusuales, necesitamos también, bueno, y qué pasó con ese reporte, quién hizo, qué investigación, qué cosa se inició, inició a veces, el marco jurídico preventivo, no necesariamente, acompaña al combativo, y entonces, los ministerios públicos, con justa razón, dicen, es que no tengo elementos, para integrar una carpeta, no tengo necesariamente, para poderla brindar, necesariamente, y poder iniciar, el proceso, de judicialización, son campos, que se tienen que ir acompañando, creo que ha habido, avances importantes, sin duda, pero, si me preguntaras, dónde viene el gran reto, en el desarrollo, justamente, de las actividades, que no son financieras, qué nos puede pasar, ante una evaluación, como estas, si eventualmente, nos observan, hay que recordar, que los países, que son evaluados, por GAFI, entran, déjenme decirlo, de una forma afectuosa, en diferentes cubetas, en diferentes continentes, están los no cooperantes, países como Irán, Corea del Norte, donde prácticamente, la comunidad internacional, dice, a ellos, ni los voltees a ver, esos son los cooperantes, no hagas nada con ellos, están otros, que tienen un régimen, digamos, con áreas de oportunidad, déjame decirlo así, la gente, a veces, nos obliga a utilizar el, estaríamos hablando, de una lista gris, no necesariamente, acá estaba la negra, aquí está la gris, países, que no necesariamente, tienen el mismo desarrollo, preventivo, para el lavado de dinero, y los países, que eventualmente, tienen un buen, óptimo sistema, siempre con áreas de mejoras, hoy México, es parte de este, tercer continente, donde cumplimos, como cumplen, Dinamarca, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Italia, cualquiera de ellos, podría estar en este continente, cada vez que nos evalúan, se ve que tanto, pertenecemos a ese continente, o eventualmente, nos mandan a otro, como ha pasado con Panamá, por ejemplo, Panamá es un caso muy claro, donde no ha logrado salir, de la, digamos, del continente, de la cubeta, donde te falta, todavía tienes mucho, por mejorar, aunque me consta, que los panameños, han hecho un esfuerzo extraordinario, y aquí un tema importante, Miguel, ¿qué efectos tiene, en no estar cumpliendo, con estas mejores prácticas? Sin duda, un tema de posibles sanciones, un tema de investigaciones, de carácter criminal, que puede tener, sanciones pecuniarias, la privación, de la libertad, pero hay un riesgo fundamental, que como personas, y como empresas, y como países, y como instituciones, no queremos, que es el reputacional, ¿qué ha pasado, tristísimamente, con Colombia? Ha tenido un problema, en el narcotráfico, muchísimos años, y ese estigma, le ha perseguido, le ha perseguido muchos años, a pesar de haber luchado, de manera muy importante, contra el tema, de los narcóticos, aún así, hay países, que siguen solicitando, una serie de visados, que dan un tratamiento, a los ciudadanos colombianos, de manera, digamos, medio hereditaria, digamos, tristemente, como una consecuencia, reputacional, aquello, nosotros, no queremos, estar en ese escenario, por eso, México, tiene que seguir trabajando, día con día, y sobre todo, quienes nos escuchan, abogados, contadores, fiscalistas, empresarios, ¿cómo logramos, mantener a un país, digamos, en un escenario, de cumplimiento, de integridad, de mejor, de mejores prácticas, de mejores actuaciones, para, tener acceso, a créditos, del Banco Mundial, por ejemplo, ¿qué pasa, si estás en una de las, de los continentes, que no coopera, con los temas preventivos, pues no tienes acceso, a créditos, no tienes acceso, a líneas, que eventualmente, puedan ayudarte, en escenarios de crisis, entonces, entiendo muy bien, digamos, la parte de la idiosincrasia, de oye, pero ¿por qué tenemos que copiar, lo que otros están haciendo? Lo entiendo perfectamente, sin embargo, si nos vemos, en una colectividad, si fuéramos una aldea, por ahí, en un monte, y donde nosotros, somos autosuficientes, te diría yo, que, no necesitamos nada de eso, pero no vivimos en una aldea. Claro, fíjate que incluso, un ejemplo, llevándolo, a un día a día, en muchos negocios, que incluso, son de los que pudieran parecer, que ya te están, y te revisan autoridades, y lo ven, donde el modelo de negocio, requiere el efectivo, muchos modelos de negocio, digo, sin ir tan lejos, el sector del reciclaje, requiere mucho manejo de efectivo, pero si tú tienes, establecido bien tus lineamientos, y se les hace saber, a la autoridad, ven, conóceme, aquí estoy, al banco igual, oye, ven, conóceme, el banco va a decir, no, yo no te quiero aquí, lo sacas en efecto, pero cuando te conocen, y les muestras, sobre todo hace rato, que comentabas, oye, el banco va a verificar, que estás cumpliendo, lo que tú le dijiste, que estás haciendo, y no nada más como negocio, sino en tus controles, oye, estás usando efectivo, no te quiero, primero te dicen no, pero cuando tú les muestras, va a ver, a lo mejor no el primer banco, el segundo, pero cuando les muestras, dicen, ya te conocí, ya vi tu negocio, veo que estás así, ya me hice tu modelo de negocio, veo que estás cumpliendo, tienes tus políticas, y tus entregables, y el negocio florece, y si esto lo hacemos, y permea, pues eso habla de las mismas buenas conductas, que estamos teniendo, y también nos coloca en mejores posiciones, y no nos coloca en los continentes feos, que estás comentando, es como en la casa, como se comporta tu hijo, es lo que le enseñaste, es la reputación del papá, entonces, viéndolo a nivel micro, y a nivel macro, y bueno, ahorita que comentabas, este tema, viene en memoria eso, porque bueno, son cuestiones reales, de verdad, que si tú dices, bueno, pues, como llego, ya no un crédito, como uso la banca, porque no me lo van a permitir, porque ya sentimos, que está satanizado, el exo de efectivo, pero a menos está satanizado, el tema es que demuéstrale, lo que estás haciendo, va a ser tu modelo de negocio, se lo muestras, se lo llevas, y dicen, oye, vamos a, me acerco, y se acercan ellos, les das toda la información, que te visiten, que te vean, que estás trabajando, que es real, y creo que las cosas son importantes, y después, que sigas cumpliendo, no nada más, ya lo logré, y ahora sí, ya vamos a, ahora sí que vámonos, como decimos, en caballo de hacienda, ahora sí, lo sigo haciendo como sea, perdón, pero ese es un tema importante, y justamente, lo señalabas tú, Miguel, digamos, el empresario, en el día a día, y tengo un claro ejemplo, amigos que tengo, en la central de abasto, de la Ciudad de México, como ustedes saben, pues están acostumbrados, a la compraventa, no al menudeo, más al mayoreo, de frutas, de humbres, verduras, etcétera, uno de estos amigos, que tiene flujos importantísimos, de dinero en efectivo, un día su cuenta, su banco, le habló, y le dijo, oye, te voy a cerrar tu cuenta, y el otro contestó, pero ¿por qué es una empresa importante? porque estás depositando, mucho dinero en efectivo, y tú nada más me pusiste, en tu objeto, compro y vendo frutas, oye, a ver, y entonces, tuvo que llevarle una explicación, de cuántas frutas vende, a quién le vende las frutas, argumentarle al banco de, mira, tengo integración de los expedientes, de las personas que me compran, Don Pancho, Doña Julia, del mercado de Jamaica, del mercado tal, distribuidores de tianguis, también están las grandes cadenas alimenticias, que me compran manzanas, o uvas, o melones, explicar, oye, pero ¿por qué tuviste particularmente un pico en diciembre? Ah, pues porque viene la etapa de la venta del tejocote, y de las uvas, y las posadas, y, y por qué en mayo, por el 10 de mayo, la gente, mucha gente compra canastas de fruta, y hay un pico operacional, en el año, en mayo, y en diciembre, que explica por qué, hay más llegada de dinero, y dónde vas a parar ese dinero, en la cuenta de banco, y qué haces con él, se lo mando a proveedores, pago, distribución, importación, exportación, es decir, razonabilidad de, ah, entonces, ese dinero que traes en efectivo, no trae el estigma de quién sabe si fue del narcotráfico, no, no lo trae, es un mercado informal, yo emito facturas, aquí está el flujo, no nada más conoce a tu cliente, que es una recomendación de Gafi, sino ahora es conoce al cliente de tu cliente, quién le paga a tu cliente, quién le compra a tu cliente, de alguna manera explicando esa cadena, para entender, y entonces el banco dijo, ya me explicaste muy bien, te encargo que mantengas estos controles, y vamos a seguir con la, vamos a darle continuidad, digamos, a la cuenta bancaria. Y sobre todo en ese sector que, ese sector se enfrenta a muchos méxicos, claro, oye, cuando vas a comprar en Chiapas, pues tienes al que tiene sus dos hectáreas, si te cosecha, y te lo vendo, y dice, oye, comprobante, pues aquí ni luz hay, ni internet hay, y entonces te enfrentas a otro modelo de negocio, que el único tema es justificarlo, justificarlo con tus normas, con tus políticas, identificando a tu proveedor, que es un proveedor que está allá, y en tantos lugares, y no le quiere ir tan lejos, alrededor, hay muchos casos, en ese sentido, aquí cerquita de Morelos con la caña, cuántos productos hay que son pequeñitos, y pues están vendiendo, y dicen, oye, pues yo no tengo ni siquiera acceso a una computadora, para efectos de muchas obligaciones, que no es justificación, sino hay que pensar en que hay muchos méxicos, pero hay que enseñar bien, enseñar bien, mostrar bien nuestro modelo de negocio, hay unas preguntas que nos hacen, por favor, muchas gracias, bueno, a todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos, a través de redes sociales, muchísimas gracias, bueno, nos hace una pregunta, Elizabeth Leiva, muchas gracias, muy buenos días, excelente programa, felicidades, bueno, felicitar, gracias, una pregunta, ¿qué riesgos puede tener un empresario, que durante varios años, no presenta información real, al SAT, donde, perdón, al SAT, donde recibe, donde reciba más dinero, a su cuenta, a su cuenta, a comprobación, de lo que declaraba, y aparte, compró varios inmuebles, y costosos, ¿qué repercusión puede tener, qué es lo que debería de hacer, para subsanar, lo declarado de años anteriores, y muchas gracias, por la respuesta. Con mucho gusto, Miguel, a ver, el riesgo es importantísimo, hay que recordar, y esto es un mensaje, por supuesto, a todos los amigos, que nos escuchan, acordémonos, que, hay ciertas autoridades, que tienen la facultad, tienen la llave, para abrir el secreto bancario, entre ellos, el SAT, el SAT, y lo hace a menudo, solicita información, de los contribuyentes, la pide a la Comisión Nacional, Bancaria de Valores, para que a su vez, esta la pida, a las instituciones financieras, y tiene información, prácticamente, todos los meses, tiene información, de diferentes contribuyentes, y de manera anual, tiene, yo les diría, información importante, como dinero gastado, en tarjetas de crédito, dinero ingresado, en cuentas de ahorro, fondos de inversión, etcétera. ¿Qué significa esto? Que, teniendo un dato, la agencia tributaria, de cuánto le declaraste, teniendo por otro lado, cuánto fue lo que gastaste, y otro más, que dice cuánto fue lo que ingresaste, realmente en cuentas, evidentemente, hay una discrepancia. Cuando tienes la posibilidad, digamos, de tener una persona, viendo estas discrepancias, pues nos tardaríamos varios días, en llegar a esas conclusiones. Pero hoy, con la inteligencia artificial, con los sistemas, con los algoritmos, es mucho más rápido, dar con esos resultados, y saber que, aquí hay una disparidad, aquí hay una discrepancia, y automáticamente, los sistemas, incitan eventualmente, al contribuyente, para dar información, o eventualmente, para las facultades, de comprobación. ¿Qué podría pasar con un empresario, que haya declarado de menos, falsamente, adquirido inmuebles costosos? Pues evidentemente, puede haber un acto de comprobación, la determinación de un crédito fiscal, en la parte fiscal y administrativa. Ahora, vámonos a la parte, eventualmente penal. Podría haber una responsabilidad, de carácter penal, sin duda, y con una consecuencia, perder los bienes, primero, aseguramientos, de cuentas, de estos lugares, donde tenemos el dinero, de pronto, lo aseguran, y, la movilidad económica, práctica, que necesitamos, en el día a día, se ve absolutamente, interrumpida. Si tenemos una empresa, muy probablemente, va a entrar en un declive, porque ya no tenemos, sellos fiscales, no podemos emitir facturas, no podemos cobrar facturas, hay una cuenta, que está bloqueada, urge, eventualmente, solucionarlo, y esto tiene una determinación, digamos, de urgencia, el empresario, que se ve en un escenario así, tarde o temprano, tendrá que poner en orden, su escenario, que lo recomendaría yo, inmediatamente, quien estuviera en este escenario, hacerse una revisión, evidentemente, hacer declaraciones complementarias, poner en regla, regularizar, tener los mejores controles, asesorarse de gente, que sepa de estos temas, sin duda alguna, es uno de los grandes retos, que enfrenta, nuestro país, sobre todo, gente que, pues es asesorada, equivocamente, por decirlo de alguna manera, y no maliciosamente, de gente que no le importa mucho, la repercusión, el día de mañana, yo te digo hoy, cómo se hace la trampa, y eventualmente, si el día de mañana, tenemos una consecución, una consecuencia, pues eso, evidentemente, traerá, un daño, patrimonial, personal, familiar, en el negocio, etcétera. Y a veces, incide mucho, el desconocimiento, del asesor, o el mal entendimiento, de las disposiciones, porque aquí, con todo el debido respeto, a tu digna profesión, a veces, que estos temas, se ven desde el punto de vista, a ver, cómo me defiendo, dónde estoy buscando, el tema, sí que lo haciendo, y finalmente, cuando esperamos el juicio, o no, pero las cosas van cambiando, también los criterios, que a veces, pensamos que son, es que traen líneas, los juzgados, no, simple y sencillamente, traen una finalidad, que yo creo que esto, este, en atento, cuál es, lo que es, lo que ustedes, como abogados, dicen, el espíritu, no, de la ley, que es la razón, que se debe tener la razón, legis, o el bien juicio tutelado, que tenemos que ver, que a nosotros, a veces, los contadores, se nos olvida, o a veces, los abogados manipulan, de forma indebida, ¿por qué lo digo? Porque eso es una realidad, ¿no? Lo vemos que el empresario, de repente, dice, no, cuando venga esto, yo tengo quien me defienda, y salgo adelante, ¿no? Y, y se basan en eso, o como aquel que hace malas prácticas, dice, a mí ni me van a revisar, ¿no? Yo, en fin, una serie de cosas, que pues bueno, pasan en el cotidiano, ¿no? Que yo creo que ya son, cuestiones ya, anacrónicas, visiones anacrónicas, que no, o ya fuera de línea, de las nuevas expectativas, las nuevas directrices que tenemos que tener en nuestro país bajo las buenas conductas, ¿no? Y la nueva tecnología. Claro, por supuesto. Hay nuevas herramientas por parte de la autoridad, y también por parte de nosotros, empresarios, abogados, contadores, prestadores de servicios, es decir, hoy ya no tenemos que tener toda la infraestructura de un área contable, hoy, con que tengamos orden, tecnología, las personas adecuadas, capaces para realizar una tarea, podemos llevar un control meridianamente en el cumplimiento de la norma. Recordemos que la autoridad tiene mecanismos tecnológicos para hacerse llegar de información. Esos mecanismos tecnológicos nos aventajan en tiempo, de tal suerte que, sin generar con esto un tema de ahí viene el lobo, sin duda alguna, si sabemos que tenemos áreas de oportunidad, pongamos en un momento oportuno, cómo y de qué manera debiéramos cuidarlos y atenderlos de manera preventiva. Claro. También tenemos una pregunta de Diego Alvera. Muchas gracias, Diego. Siempre un gusto que estés con nosotros en el programa. Ya es conocido de nosotros como un seguidor del programa. Dice, por lo que indican, no habrá problema legal si en una operación legítima donde expidió el CFDI factura sucede lo siguiente. Dice, si un cliente me dice que su pago es en efectivo entregado en mano propia o bien depositado en mi cuenta bancaria pero en efectivo y supera por mucho los dos mil pesos. Dos, el cliente puede ser nacional o extranjero. Dice, o si estoy entendiendo mal me indican por favor qué problema legal pudiera haber en los supuestos anteriores y en caso de que recomienda hacer para evitar problemas con el SAT o ley antilavado o cualquier otra disposición legal. gracias por su respuesta. A ver, no existe una, gracias Diego por la pregunta, muy honrado en que nos formules preguntas. A ver, no existe un impedimento legal de hacer depósitos en efectivo en una cuenta. No lo existe. Ni en la cuenta personal de una oficina ni en la cuenta personal de un proveedor de servicios. Si tú haces una factura y eventualmente esa factura el cliente te la paga, hay que tener cuidado con dos escenarios. Si el cliente va al banco y te va a depositar en tu cuenta, el banco va a alertar al dueño de la cuenta, al cuentaviente, es decir, a ti. No va a alertar a la persona que se presentó en la sucursal a depositar el dinero. El reporte de operaciones relevantes, así se conoce, es aquel que se causa cuando hay una operación activa o pasiva, también de retiro, por arriba del equivalente a 7,500 dólares. El equivalente a 7,500 dólares en moneda nacional, si yo voy y deposito, cierro números, 150 mil pesos, el banco de inmediato va a alertar la cuenta donde estoy depositando o si los estoy retirando. Pero ese es un tema administrativo de prevención de lavado. No existe ningún impedimento para que yo llegue al banco y deposite a la cuenta del abogado o del contador que me lleva algo un millón de pesos. El tema es que el abogado o el contador va a decir, oye, no me lo deposites en efectivo. Otro es el tema del CFDI, donde yo te diría se puede emitir el CFDI, tú le dices al banco ahí está el depósito. No le va a encantar evidentemente al SAT que haya depósitos en efectivo, sobre todo para efectos de deducibilidad y argumentación, pero si tú eres quien lo recibe, eventualmente puedes justificar esta operación con una serie de contratos entregables, etc. Lo que se busca aquí es que haya una correlación de la factura evidentemente de tú que la emites y alguien que la recibe. ¿Me explico? Hay muchísima gente que emite facturas a público en general. ¿Por qué? Porque el beneficiario de la factura no se beneficia de ella desde una perspectiva fiscal y no necesariamente está timbrada en favor del otro contribuyente que recibió el dinero. Entonces, yo separaría estos dos escenarios desde una perspectiva de prevención de lavado de dinero. El reporte de operaciones relevantes no necesariamente despierta una investigación. Simplemente ahí está el dato en la unidad de inteligencia financiera cuando sí se despierta una investigación cuando el reporte es de operaciones inusuales. Cambio del perfil transaccional, eventualmente operaciones fuera del marco de la norma o que se puedan presumir directamente ligadas con un tema ilegal. Claro. Pues muy bien, muchas gracias y como siempre el tiempo nos apremia. Maestro Sandro, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, por tus grandes comentarios. No soy la persona indicada, pero en nombre de todos mis compañeros, de la CUAYET, de la Facultad de Cultura y Administración y de Mirado Universitario, gracias por haber estado en este nuestro programa. Con mucho gusto, Miguel. Gracias a ustedes por la invitación y a quienes nos escuchan. Gracias. Y también, amigos, a todos ustedes, muchas gracias por haber estado en este programa. Bueno, síganos sintonizando la próxima semana y no olviden, hay que aprender muy bien la regla del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Cuídense, cuídense a sus familias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!